¡Uh! ¡Mirad esto, qué espectacular! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! ¡Uh! Y subimos la cantera con una familia con un poquito más de cumbia Para que bailen y gocen así, así ¡De bolita! Mi fiebre, pierdo el sentido Vengo bajando despacito por el cuello hasta el ombligo Y sabes, no tiene cura Y voy perdiendo los modales, vocación y compostura Fiebre, que no descansa Y va bajando lentamente, repalando con mi espalda Sube a cuarenta grados Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Y mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día Pensando en ti Pensando en ti En tus ojos negros En tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza Hay cura de suavecito Tiene tu calor que va por mis venas Hay cura de suavecito Que solo tú Tienes la receta Oh, oh, oh Tú eres mi receta Oh, oh, oh Dice el doctor Que no tiene cura No hay medicina preparada pa' curar esta locura Y tengo que estar en cama Y me pregunto si te quedas pa' curarme hasta mañana Eso es una epidemia El antibiótico Lo encuentro de tu boca hasta tu pierna Y vamos a correr el riego A contagiarnos Que esta noche no derrita Tú y mi viernes Dime cómo hacer pa' quitar mis penas Mi corazón no aguanta tanta presión Porque yo me la paso cada día Pensando en ti En tus ojos negros En tu risa bella Yo me la paso cada día pensando en ti Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito Todo este calor que va por mis penas Ay, cúrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Oh, oh Dico, mami Tú eres mi receta Cumbia Baila Bosa con polipu Suena Tú eres mi fiebre Lo que me gusta a mí Tú eres mi fiebre Lo que me gusta a mí Y se nos va la fiebre Que bailando se nos va Se nos va la fiebre Y bailando se nos va Se nos va la fiebre Tú lo malo se me va Se nos va la fiebre Tú lo malo se me va ¡No hay Dios! ¡Balú! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!